¿Listo? ¿Me alcanzan a escuchar? ¿Sí? ¿No? ¿Atrás me escuchan? ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Aquí no te... ¿Cómo? ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? ¿Ok? Bueno, entonces, lo ideal es que hagamos una sesión un poco más interactiva. La idea es que una persona, nuestro modelo... ¿Cuánto es el nombre? Nuestro modelo Link va a estar con el micrófono para que podamos interactuar. Les va a acercar el micrófono para que ustedes puedan también realizar preguntas, responder las que voy a hacer y voy a entregar algunos detalles por las respuestas correctas. Ok, entonces... Bueno, el objetivo de la charla es mostrarles una solución de Oracle, que se llama Oracle VM. ¿Sí? Que como tal es parte de la base del modelo Cloud de Oracle. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que a futuro, la mayoría de aplicaciones de Oracle van a correr sobre esta infraestructura. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta para el público es... ¿Qué es lo que ustedes desean cuando corren sus aplicaciones en el cloud? Seguridad y disponibilidad. Ok. ¿Otra persona? No tener que preocuparnos de administración del sistema operativo. Ok, muy bien. Ok. Entonces, desencuenta que cuando nosotros corremos una aplicación en el cloud, si somos usuarios, nos importa que corra. Que corra rápido. Que corra cuando nosotros lo queremos. ¿Listo? Pero, miremos del otro lado. Del lado del administrador. ¿Sí? Entonces, el administrador dice... Ok, yo tengo que... Correr la aplicación de mis usuarios. Cuando ellos lo quieran, de una manera rápida. Y... Tiende a ser automatizada. Y desencuenta que la base de la automatización... Es la estandarización. Ok, entonces... Dentro de la solución que brinda Oracle... Oracle se dio cuenta que necesitaba una plataforma de virtualización. Una. Fácil de administrar, como nos la acabaron de preguntar. Y... Bueno, que sea rápida. Que tenga el performance correspondiente. Alta disponibilidad. Y... Que tenga un muy buen performance. Entonces, surgió Oracle VM. La mayoría de cloud a nivel mundial... Corren Oracle Lino y Oracle VM. Entonces, por ejemplo... Aquellos que utilizan iTunes. iTunes corre sobre Oracle Lino y Oracle VM. Cuando un cliente... Requiere un servicio bajo demanda de Oracle... Corre bajo un clúster de Oracle... Con Oracle Lino y Oracle VM. ¿Sí? Las máquinas grandes de Oracle... Como los Exadata, los Exalogic... Que son máquinas grandes... Con muchos blade... Almacenamiento... Por dentro... Tienen Oracle Lino y tienen Oracle VM. ¿Cierto? Y... Como tal... Es una plataforma que está soportada por Oracle... Pero lo más importante para nosotros... Es que es open source. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos ver el código fuente... Tanto de Oracle Lino como de Oracle VM. Y lo podemos bajar... Colocarlo en producción... Mirar cómo está hecho... Y aprender cómo se hace una implementación. Entonces... El objetivo de hoy es ese. Vamos a mirar... Cómo implementamos un clúster de Oracle VM. ¿Listo? Ok. Entonces... Bueno, entonces... Oracle VM... Se compone de una herramienta de administración... Que se llama el Oracle VM Manager. ¿Sí? Este Oracle VM Manager... Se va a encargar de conectarse a unos servidores... Que son los Oracle VM Server... Donde van a correr las máquinas virtuales... ¿Sí? Y... Lo hace de una manera muy amigable... Y de manera centralizada. Como tal... La instalación es muy amigable... Y está muy bien documentada. Entonces... Vamos a empezar a realizar el laboratorio. Y el laboratorio consiste en lo siguiente. Yo no puedo traer aquí... Pues... Tres servidores... Un almacenamiento externo. ¿Sí? Entonces... Lo que yo tengo es un portátil... Que tiene Oracle Linux. Si ustedes tienen otro sistema operativo... También pueden hacer el laboratorio... Y... Como herramienta de virtualización... De desktop... Estoy utilizando VirtualBox... Que también es de Oracle. ¿Sí? Entonces... Ustedes pueden entrar al site de VirtualBox... Bajarlo... Instalarlo... Y hacer el laboratorio... Pero si en su casa... Tienen tres maquinitas... Eh... O... Tienen una empresa... Donde puedan hacer las pruebas... Un servidor externo... Lo van a poder hacer... Igual que lo hicimos acá. Entonces... ¿Cuáles son las máquinas que vamos a crear? Vamos a crear tres maquinitas virtuales... Sobre VirtualBox... Una va a tener la función de OVM Manager... Dos máquinas van a hacer... Server... De este OVM Manager... Y sobre este vamos a crear... Eh... Recursos... Para las máquinas virtuales... Entonces... Este es el escenario... Entonces... Y plataformas VirtualBox... ¿Sí? Y sobre esta plataforma de VirtualBox... Vamos a emular el ambiente real... O sea... Lo que realmente nosotros tendríamos... En un datacenter... Entonces... ¿Qué tendríamos? Una herramienta de administración... Dos servidores físicos... Robustos... Donde van a correr las máquinas virtuales... Y... La... Máquina de administración... Va a cumplir la función de... Eh... NAS... A través de un recurso en FS... O sea... A través de la red... Vamos a exportar un recurso... ¿Sí? Ok... Entonces... Vamos a empezar a resolver algunas preguntas... Entonces la primera pregunta... Que la gente me hace es... ¿De dónde bajo el software? Entonces... Hay un link... En internet... Que se llama... Idelivery... Punto Oracle.com... Slash Linux... Ahí... Van a encontrar tres cosas... Una... El sistema operativo Oracle Linux... El Oracle VM... Y... Template de Oracle VM... ¿Qué significa eso? Oracle en su laboratorio... Creó máquinas virtuales... Con sistema operativo Oracle Linux... Y con una aplicación de Oracle instalada... Por ejemplo... Rack... Entonces... Cuando usted despliega una máquina virtual... Sobre un ambiente de virtualización... No tiene que instalar la máquina virtual... No tiene que crear... Instalar el sistema operativo de la máquina virtual que creó... Instalar la aplicación... Después instalar Rack... Después tunearlo... Eso ya lo creó Oracle... Y usted simplemente lo bajo... Adopta la tecnología de Oracle... Y lo despliega de manera más rápida... ¿Qué vamos a hacer? Entonces... Para el laboratorio... Yo voy a crear... El OEM Manager... Va a ser una máquina virtual pequeña... Voy a asignarle dos discos... Uno de 15 gigas... Y uno de 30 gigas... Y para el caso de los OEM Server... Es suficiente... Con 5 gigas... Para el disco duro... ¿Sí? Entonces... Voy a realizar ese procedimiento... Para que ustedes vean... Cómo lo harían en sus... En sus casas... Ok... Entonces... Esta es la herramienta... Eh... Digo aquí nuevo... Aquí le coloco el... El nombre de la máquina virtual... Que voy a crear... Lo voy a colocar... Lo voy a colocar... Con el nombre de ese Manager... En este caso... Para que las cosas corran rápido... Pues le voy a asignar... 48 gigas en RAM... Y voy a asignarle... El disco... Que en este caso... Va a medir 15 gigas... ¿Listo? 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 Y voy a crear... Otro disco... Para esa máquina virtual... Que va a medir 30 gigas... Que es... El recurso de data... Que vamos a utilizar... Para simular una SAN o una NAS... Ok... Y hago la configuración de red... Entonces... La red... Storage... Audio... Bueno pues... No vamos a... Utilizar el audio... Voy a configurar... Como una red... Entre las tres máquinas... Para que se puedan comunicar... Ok... Ok... Entonces... Hasta este instante... Es como si yo hubiera ido... A mi tienda... Y hubiera comprado mi servidor... ¿Listo? O sea... Yo con VirtualBox... Acabo de crear una máquina virtual... Que es sobre la cual... Yo voy a instalar mi OVM Manager... Entonces... Es como si... Tuviéramos ya listo el servidor... Para instalarlo... ¿Listo? Entonces... El OVM Manager... Se instala sobre un sistema operativo Linux... En este caso... Voy a instalar ahora con Linux... Y vamos a lanzar... La siguiente pregunta... Ok... Entonces... Bajan el medio... Oracle Linux... Day Delivery... No tienen que pagar... Ninguna suscripción... Para tener el medio... Acuérdense que es... Open Source... Boteamos la máquina... Y aquí está pues... El boot del sistema operativo... Entonces viene la siguiente pregunta... Nuestro OVM Manager... Requiere una base de datos... ¿Cierto? También va a tener un servidor de aplicaciones... ¿Qué particiones dejarían ustedes... En el sistema operativo? ¿Quién maneja Linux acá? ¿Listo? Entonces la pregunta es... ¿Mi OVM Manager requiere una base de datos? ¿Listo? También necesita un servidor de aplicaciones... Contenido del sistema operativo... Entonces... La pregunta es... ¿Qué particiones dejarían ustedes... En el sistema operativo? ¿Qué particiones? Ok... Entonces... La respuesta... ¿Dónde está mi colaborador? Bueno... Uy... Mejoró el colaborador... Bueno... Entonces... Me acabaron de responder... Que él dejaría... Dos particiones... Una para sistema operativo... Y otra para los datos... ¿Listo? Entonces... La respuesta es correcta... Lo importante es... Siempre apartar lo que es sistema operativo... De la data que usted va... A almacenar... Ok... Entonces... Entonces... El esquema de particionamiento que yo he dejado es el siguiente... Para que lo tengamos en cuenta... Una boot... Que es donde están las imágenes del kernel... ¿Cierto? Un slash... Que son las dos particiones que yo requiero para... Bootear una máquina con linux... Si boot y slash... La máquina no va a bootear... Y dejo aparte... U01... Que es donde voy a dejar la data almacenada... El last MP... Que es el lugar donde se guardan temporales... Y el área de intercambio... Pero para simular la SAN... En el disco de 30 gigas... Voy a crear... Un recurso llamado... NFS Data... Que es donde se van a alojar las máquinas virtuales... Un recurso... Llamado NFS Corum... Que es la partición de Corum para un clúster... Y ya va la siguiente pregunta... Y... Una pequeña partición llamada NFS Disco... Que es como para simular una Loon directa... Que uno le presenta a la máquina virtual... Ok, entonces voy a proceder a instalar la máquina virtual... Bueno, aquí pues... Lo estándar... Bueno, viene la parte de la configuración de la red... ¿Vendría la parte de configuración de la red? Lo que es lo que ha dado... Tenemos sus obras ahora... Negro... Lucio frecuper... Lo que es que seorgirá... Lo que es lo que tiene aquí... Lo que está publicando... Para reconocer lo que sea... O la Gracias. Ok, aquí viene la configuración especial que les comenté. Gracias. 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 ¿Ascendidos entre ellos? ¿Quién está aprendido y quién no? Ok. Entonces, buena respuesta. Él tiene razón. Entonces, cuando nosotros creamos, bueno, hay que tener en cuenta que Oracle creó una solución de virtualización basada en lo que ya tenía. Entonces, viene la siguiente pregunta. Ya entregamos el premio. La segunda pregunta también tiene premio. ¿Qué necesita usted para crear una plataforma de virtualización? Por lo menos tres componentes, ¿no? Un equipo con los requerimientos necesarios. No. A nivel de solución, de la arquitectura de la solución, ¿qué necesitas? Pues, tener una red. Bueno, vas como los componentes. ¿Qué necesitas? Los usuarios. O sea, tú vas a crearla. Tú vas a crear la aplicación de virtualización. Tú te la vas a idear. Tú vas a crear el software. ¿Qué necesitas? Otro. ¿Alguien? Bueno, un componente por lo menos. Necesitas un componente de almacenamiento. Bien. Entonces. Bien. ¿Qué más? Necesitas un nodo que funcione como hipervisor. Bien. Y necesitas un gestor o manager de la solución. Listo. Ok. Por lo general. Otra persona que nos responda esto. Por lo general, ¿qué tiene ese gestor? Esa consola de administración, por lo general, ¿qué tiene? Tiene generalmente el monitoreo de recursos de todos los nodos. Ok. ¿Qué más? ¿Dale guarda la información de monitoreo? ¿Puede guardarlo en un log? ¿Algo más eficiente que un log? ¿Dónde guarda la información de monitoreo un servidor de administración? En una base de datos. ¿Lo escuché? Ok. Deseen cuenta que dijeron muchas cosas. Entonces. ¿Cuáles son los componentes que usted necesita para crear una solución de virtualización? Una. Un file system donde guarda las máquinas. Oracle tiene OCFS hace rato. Tiene un hipervisor que es Zen. Es el hipervisor open source más utilizado a nivel mundial. El que brinda el mejor performance para las soluciones Oracle. Necesita una consola de administración. Que tiene una base de datos y un servidor de aplicaciones. Oracle tiene la base de datos Oracle y MySQL. Y también tiene WebLogic. Y también necesita una herramienta para clusterizar las máquinas virtuales. ¿Cierto? Para manejarlas, moverlas en caliente, mover el servicio. Y Oracle tiene RAC. El corazón de RAC es Clusterware. Oracle lo que hizo fue coger todos los productos maduros que lleva manejando hace muchos años. Y crear OVM. 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 OVM es la solución completa. ¿Ya entregó las cosas? Ok, entonces... OVM. 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 Ok, listo, entonces con respecto a la pregunta de documentación realmente en la red hay mucha documentación para aprender a utilizar Linux entonces está la página de Oracle la parte de Doc, está TLDP, hay mucha documentación y hay foros que aún te colaboran de manera muy amigable tengo que escoger muy bien a qué lista te vas a meter para que te puedan colaborar pero igual en Internet encuentras mucha documentación Ok, entonces voy a repartir los premios que quede viendo para el muchacho que respondió la de Cluster para la persona que respondió la base de datos, el manager creo que falta otro Ok, no sé si me acuerdo bueno todavía más premio, no se preocupe Ok, entonces desen cuenta que en este momento estoy instalando ahora con Linux ¿cierto? sobre la máquina que va a hacer el manager señor ¿hay alguna importancia o relevancia importante si utilizamos Oracle Linux o otra distribución? no realmente la solución la solución puede correr digamos el manager puede correr sobre cualquier Linux pero date cuenta que a nivel de soporte lo ideal es correr todo bajo el mismo proveedor si tienes un problema con el Oracle bien y está corriendo sobre Oracle Linux si tienes un problema pues llamas a Oracle y dices tengo un problema a él va a ser más fácil ayudarte por eso Oracle Linux tiene un muy buen performance tiene el famoso kernel VK que brinda un buen performance permite actualizar el kernel en caliente donde necesitas reiniciar la máquina cuando utilizas el kernel en Oracle Linux pues está en caliente necesitas realizar ni aplicación ni reiniciar la máquina nada ok entonces vamos a pasar ahora a instalar el OVM server esta es la consola de administración entonces ahora vendría como instalamos nosotros el servidor donde van a correr las máquinas virtual o sea esos servidores robustos que nosotros compramos con mucha memoria con muchos cores que se van a pegar a una SAN entonces igual lo voy a simular acá a través de una máquina virtual que nos haces con muchos sons en la cálcula a través de una máquina virtual con los que nos haces en la cálcula todo más igual aquí a través de una máquina virtual Gracias por ver el video. Ok, entonces aquí acabo de crear la máquina virtual sobre VirtualBox y es como si usted hubiera comprado su servidor donde va a instalar las máquinas virtuales. O sea, aquí arrancarían en la vía real en un datacenter a instalar el OVM Server. Deseen cuenta que el disco que yo asigné fue de 4 gigas. Es un pequeño Linux especializado en virtualización. ¿Sí? Ok. Mientras tanto, ¿preguntas? Ok, entonces aquí continúa el boot del OVM Server. Deseen cuenta que en este caso, como el medio de instalación va enfocado a ser un OVM Server, ya viene predefinida la tabla de particiones. ¿Sí? Entonces yo no tengo que crearla, sino simplemente doy el default. y desen cuenta el esquema de particiones. Y desen cuenta el esquema de particionamiento. Sí, es algo bastante sencillo. José, mientras instala, ¿podrías contarnos un poquito sobre el modelo de venta de soporte o de licenciamiento de hora colpida? Ok. Es bastante sencillo. Hay dos formas de licenciarlo dependiendo de la cantidad de sockets que tiene la máquina. Si la máquina tiene hasta dos sockets, vale 600 dólares. Y si supera los dos sockets, vale 1.200 dólares. ¿Sí? Aproximadamente. La diferencia es que era un dólar. Entonces, no hay limitante en la cantidad de memoria que asignas a las máquinas virtuales. No hay limitante en la cantidad de máquinas virtuales que vayas a crear en la cantidad de cores que vayas a crear. Hay que tener en cuenta que es open source. ¿Qué significa eso? Que cuando adquieres la suscripción, adquieres realmente soporte. ¿Sí? Y si no la tienes, ¿sí? Y si no la tienes, pues no la tienes, pero tienes actualizada tu plataforma al igual que una plataforma de producción. Es un valor muy importante. Hay clientes que dicen, ah, voy a crear un ambiente de pruebas. Mi hijo está aprendiendo, quiero enseñar en la casa. ¿Sí? O tengo tiempo libre, quiero hacer un ambiente especial. De, no sé, de 10 a 1 de la mañana. Y quiere tener todo actualizado como tiene su ambiente de producción. Es open source. ¿Sí? Ok, entonces, aquí hacemos la configuración de red. ¡Gracias! 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 Ok, acá vienen dos puntos importantes cuando estén instalando el OVM Server. Uno es el password de root del servidor Linux y otro es el password del agente. Entonces, en este caso nos está pidiendo el password del agente que es el que nosotros vamos a colocar cuando vayamos a descubrir el OVM Server. Ok, y ahí empezaría la instalación del OVM Server como tal. Entonces, la siguiente pregunta es ¿Cuál fue el password que coloqué? Es fácil. Que levanten la mano. Oracle. Ok, entonces vamos a ir ahora al OVM Manager. Aquí arrancaría la instalación del OVM Server, se instalaría. Y vendría el proceso de instalación ahora sí del OVM Manager. O sea, en esa máquina instalamos el Oracle Linux pensando que íbamos a instalar un OVM Manager. Ok, entonces dentro del site de Oracle ustedes van a encontrar dentro de dentro de Oracle VM el medio de instalación. Entonces, lo que hay que hacer es montarlo, corremos dos scripts y queda instalado. Ok, más preguntas si alguien tiene más preguntas. Gracias. Gracias. Ok, entonces aquí voy a mandar mapear el medio de lo bien manager Ok, entonces aquí la máquina ya arrancó Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger el medio, lo voy a montar ejecuto dos scripts instalo el o bien manager ¿Sí? Entonces, hay dos scripts Deseen cuenta el esquema particionamiento que yo tengo Tengo el U01, las particiones que Deseen cuenta que esas particiones NFS es para simular la SAN O sea, no es necesaria Si ustedes tienen una SAN o un servidor aparte que tiene esa función pues no es necesario crear esas particiones Ok, entonces ejecuto este comando que lo que hace es crear el usuario Oracle configurar los parámetros del kernel para que corra la aplicación y después mando a ejecutar El script de instalación del o bien manager él hace todo nos instala la base de datos nos instala el servicio de aplicaciones hace la configuración de los parámetros en cada uno de ellos verifica los prerequisitos Bueno, tengo un problema ahí de resolución de nombres vamos vamos ¡Gracias! 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 Entonces, me mando la tablajos para saltarme ese paso Entonces, aquí me está pidiendo el password de administración ¿Sí? Dese cuenta que ya verificó los requerimientos y arrancó el proceso de instalación ¿Sí? Entonces, instala Dese cuenta que empezó a instalar la base de datos MySQL va a instalar las aplicaciones etcétera ¿Sí? Ok, preguntas hasta aquí ¿Me ayudas? No, yo quería la otra modelo Buenas tardes Básicamente, el usuario que se creó el usuario Oracle ¿Con qué grupo queda ese usuario? ¿Con o install o con otro grupo? Y adicional las de por parte de Oracle las buenas prácticas para seguir instalando los productos de Oracle es con ese usuario y si uno lo hace con otro usuario ¿Qué diferencias? Sí, ok Bueno como tal viene el estándar que maneja Oracle ¿Sí? Con respecto al nombre de usuario y el nombre del grupo Pero dese cuenta que muchas aplicaciones aquí se instalan muchas cosas de manera automática Entonces lo ideal es conservar esos usuarios por aquello de los permisos de que puedes llegar a tener un problema más adelante y también por soporte Puedes utilizar otro usuario Date cuenta que al final es un usuario con con ciertas características ¿Sí? Entonces si necesitas cambiarlo lo puedes hacer Es más, si puedes si quieres apuntar otra base de datos también lo puedes hacer ¿Sí? La recomendación es utiliza el estándar de Oracle por soporte porque muchas aplicaciones van ligadas a esos nombres Ok, entonces no nos vamos a a esperar a que esto instale ¿Cierto? Igual no se demora mucho La voy a mandar a apagar y voy a prender un ambiente que yo ya tengo armado Ok, entonces el ambiente que ya tengo armado se llama es este es este Vamos a ver ¿Qué pasa ahora? Ok Ok Ok, entonces Ok, entonces este es un ambiente que ya está armado ¿Sí? Entonces tan pronto ustedes terminen la instalación les va a decir que entren a un URL está aprendiendo está aprendiendo y lo más importante es que tan pronto ustedes entran a ese gui de administración en la parte derecha Este es el termina la instalación y les va a aparecer el URL que yo coloqué arriba ¿Cierto? Se van a logar con el usuario admin y el password que colocaron cuando instalaron el OVM y esta es la consola que les va a aparecer ¿Sí? En este caso ya está armada Pero entonces tenés en cuenta que lo más importante es la administración ¿Sí? Entonces el usuario final ¿Qué quiere? Que su aplicación corra cuando él quiere a la hora que quiere y que corra rápido ¿Cierto? ¿Qué más podemos exigir? ¿Sí? Pero el administrador la persona que tiene que trabajar en el datacenter ¿Cierto? Él dice ah, estos usuarios como tengo que cumplir los requerimientos que la aplicación nunca se caiga que corra rápido ¿Sí? Pero él tiene hijos él tiene que ir a la casa los fines de semana etcétera Entonces él dice ojalá haya una consola centralizada de administración ¿Sí? Que me permita hacer un aprovisionamiento rápido de las cosas Entonces esta es la consola de administración la de la plataforma de virtualización Entonces el punto más importante para las personas que están aprendiendo es esta parte ¿Sí? Esta parte me enseña paso a paso a configurar el clúster Entonces yo simplemente empiezo a seguir la guía Entonces el primer paso es hacer un discovery de los servidores Entonces él me coloca inclusive con el gráfico a dónde me tengo que ir ¿Sí? Entonces me voy al 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 lugar correspondiente ¿Sí? Entonces discovery server aquí yo colocaría el password que coloqué de la gente ¿Se acuerdan? Que era Oracle y coloca aquí la dirección IP del servidor ¿Sí? Y le da enter y le hace el discovery del servidor ¿Sí? Después de eso ustedes siguen avanzando y el man les dice que haga un discovery del storage También te dice a qué pestaña ir y qué botón oprimir ¿Sí? Entonces aquí hago yo el discovery de mi servidor NFS el que yo configure previamente ¿Sí? Entonces aquí hago la configuración aquí le colocaré el nombre que quisiera ¿Cierto? Y aquí la dirección IP de mi servidor NFS y él haría el descubrimiento de los recursos Después vendría la parte de configuración de la red eso es importante Entonces me dice igual que me vaya la pestaña de networking ¿Cierto? Pero aquí ustedes van a ver que una red puede estar asignada a diferentes segmentos Por defecto Oracle Bien trae cinco segmentos Una que corresponde al de la comunicación entre el OVM Manager y los OVM Server Uno para prestar el servicio para las máquinas virtuales O sea cuando el usuario entra a la máquina virtual es otra red aparte Una red de Herbit ¿Sí? Cuando ellos se comunican a ver cómo está el estatus del clúster Igual hay una partición de Corum Hay una red aparte para el acceso al storage Es un servidor ahí Escocia UNFS Y la red de migración de las máquinas virtuales Usted puede coger una máquina virtual y migrarla en caliente entre dos servidores físicos Igual esa red puede ser cifrada Y usted puede administrar La configuración de cada servidor puede crear VLAN crear bonding Todo lo puede hacer a través de la herramienta Entonces crearíamos la red Crearemos las VNIC del pool Entonces aquí en network le digo crear VNIC Aquí designaría el segmento que voy a crear Y viene una parte importantísima que es la parte de crear un pool Entonces un pool es la reunión de unos servidores físicos que van a contener las máquinas virtuales que van a acceder a un almacenamiento Eso es un pool Pero cuando usted crea un pool virtual Entonces usted coloca el nombre del pool que quiera una dirección virtual Entonces cuando hablamos de un clúster siempre hablamos por lo general en algunos tipos de clúster de una IP de servicio Esa IP de servicio es para que el manager nunca pierda conexión con los OVM server Entonces se asigna una IP virtual una IP de servicio para los OVM server y viene la opción de utilizar arquitectura x86 o Spark Entonces desde en cuenta que un administrador que tiene Spark y tiene x86 le gustaría tener una sola consola de administración para manejar ambas arquitecturas OVM viene preparado para eso arquitectura Spark y arquitectura x86 Lo pueden seleccionar y viene la parte de clúster Esa parte de clúster va a exigir una partición de corum Si yo no la marco no requiero partición de corum pero tengo un problema No va a haber un clúster no voy a poder tener dos OVM server que se están comunicando que están verificando la integridad de la data Por eso es tan importante la partición de corum Cuando yo lo creo de esta manera voy a tener un esquema de alta disponibilidad si le llega a pasar algo a un OVM server si le llega a dañar si la empleada que limpia el datacenter desconecta el servidor cosas así Entonces vamos a tener una medida de contingencia gracias a ese componente dentro del clúster Y pues el recurso que voy a utilizar Y en la parte de repositorio voy a tener lugares donde voy a almacenar los ISO para instalar mis máquinas virtuales pero una parte muy importante van a ser los templates ¿Se acuerdan que yo les dije que Oracle tiene unos templates? Entonces a los clientes les gusta mucho esto porque cuando ellos llaman a soporte algunos programas de servicio no solo Oracle otros le dicen es justista lo mal eso toca que tome un curso o lea mal la documentación esos casos se presentan creando entonces lo bueno del template de Oracle es que el que da el template y el que lo romó fue Oracle entonces cuando usted baja ese template que ya tiene el Linux instalado la base de datos instalada el rack instalado y está tuneado y por Oracle cuando usted le dice al man no señor porque es que yo bajé su template su conocimiento entonces el man va a decir no, no, no es eso está bien instalado entonces los tiempos de respuesta van a ser mejores entonces lo otro es que los tiempos de aprovisionamiento son más rápidos entonces yo no tengo que ponerme a desgastar en tengo que crear la máquina virtual instalar el sistema operativo instalar la base de datos instalar el rack tunearlo todo ese tiempo me lo ahorro bajando el template y aquí está el lugar donde se guardan esos templates para hacer despliegues mucho más rápidos ok me quedan 5 minutos entonces para terminar deseen cuenta que esto sería como el resumen de lo que hicimos el resumen de lo que hicimos fue lo siguiente fue instalar un no bien server que fue bootearlo asignar el IP crear una máquina que va a contener el no bien manager entonces creamos un esquema para tu asignamiento especial que también iba a simular una SAN para suplir el sistema de resolución de números alimentado con la tabla de TSE Host para estar en lo bien montamos el ISO ejecutamos los scripts crear el usuario Oracle modificar las banderas del kernel y mandar instalar la aplicación y después lo que hicimos fue entrar al GUI entramos al GUI y en la parte derecha usted sigue paso a paso o sea en orden esa tabla de contenido y termina configurando un clúster OVM y otro es importante el que les acabo de nombrar el Oracle VM template y otra parte importante es el Oracle Assembly Builder que lo que hace es sacar un snapshot de todo un ambiente ¿qué significa eso? usted se encuentra que por lo general los Data Center sacan template de máquinas virtuales ¿cierto? de varias máquinas virtuales con esta herramienta usted puede sacar como una fotografía de todo un ambiente o sea una mente que está formada por dos máquinas que son servidores de aplicaciones una que es SOA tres que son bases de datos que están en RAC ¿sí? usted le saca una fotografía de esas seis máquinas ¿cierto? y a través de esta herramienta usted despliega nuevamente un ambiente o sea la herramienta por debajo le crea las seis máquinas virtuales le asigna la IP que usted configuró le configura la instancia le hace absolutamente todo ¿sí? y de manera gráfica que es lo que quiere el administrador ¿sí? ok preguntas tengo aquí tres preguntas aquí hay una persona que si quiere hacer una pregunta ¿cómo es comparable el rendimiento al bar metal de las máquinas de Oracle? regularmente esa es siempre la condición de que cuando uno no tiene ese tipo de soluciones si ok ok entonces como todo lo aguanto una presentación ok entonces una persona un ex de Oracle se llama Francisco Muñoz en un datacenter de Nueva Zelanda en una licitación para el gobierno de Nueva Zelanda se tomó la tarea de coger tres máquinas iguales ¿listo? en este caso utilizó del M610 en una instaló Oracle Linux con base de datos Oracle así sobre el bar metal ¿listo? en otra instaló otro hipervisor no OVM y en otro instaló OVM ¿listo? en cada servidor creó una máquina virtual con menos recursos que la física e instaló la base de datos pero él se tomó la molestia ¿listo? de replicar la base de datos para asegurar que en la prueba la base de datos en los tres ambientes era la misma ¿listo? y realizó pruebas de estrés de 15 hasta 800 usuarios ¿sí? de pronto para que vean el ambiente entonces la máquina física tenía 12 cores y 96 en RAM y la máquina virtual tenía 4 virtual CPUs y 6 en RAM ¿listo? y hizo pruebas de 15 hasta 800 usuarios ¿listo? la columna que está en rojo dame dos minutos la columna que está en rojo es el bar metal ¿listo? y la columna que está en azul es OVM ¿listo? hay que tener en cuenta que la máquina virtualizada es para virtualizada ¿listo? y lo que pasa es que en los clientes de Oracle hay un problema a la gente la gente tiene un paradigma con la virtualización de la base de datos Oracle le tiene miedo dice eso no yo ya probé y no funciona ¿sí? él lo que hizo fue romper el paradigma ¿sí? entonces la combinación de Oracle Linux Oracle Bien le permite a usted virtualizar aplicaciones exigentes como una base de datos Oracle ¿sí? y date cuenta que cuando pasa cuando tú miras el performant o es superior o es igual al de la máquina física ¿sí? entonces el documento es público se llama ¿por qué correr base de datos sobre Oracle Linux? y aparece el PDF con las pruebas que él realizó y la invitación que nosotros hacemos a todos los clientes es pruébenlo ¿sí? realmente la razón por la cual estoy yo acá es pruébenlo muchachos ¿sí? es una plataforma que está creciendo bastante ¿sí? y lo mejor de todo es que es OpenSource ustedes pueden ver el código fuente de cómo está hecha cómo está hecha Oracle Linux cómo está hecha Oracle Bien eso es lo más importante de todo ¿más preguntas? ¿por tiempo? ¿puedo entregar el último premio? pero rápido ok no, no tienen que responder la pregunta ¿cómo? ya, ya, ya ah, ok mis datos ahorita se los doy ok, ya no sé si hay un lugar donde podemos subir la presentación ok, que sí si hay un lugar ellos me imagino que les dirán donde pueden encontrar las presentaciones etcétera ok, entonces pregunta pero flash pregunta espere, espere que estoy pensando rápido se supone que ya cuando tengo instalado todo el Oracle todo con las bases de datos ya tengo que empezar a programar ahí en la máquina virtual sí, o sea si tú necesitas un ambiente especial para desplegarlo rápido puedes utilizar o bien yo programo en mi PC yo tengo mi código y lo puedo montar ahí o tiene que ser específicamente ahí para que funcione con Oracle no necesariamente tiene que ser con sistema operativo Oracle Linux puede ser con otro Linux sí y para que tú desarrolles una aplicación pues me imagino que sobre tu lenguaje pues instala la máquina virtual donde vas a hacer las pruebas que pueden ser Windows, Linux Solarix ok, entonces la pregunta sería tres características de Oracle V.E.M levanten la mano por favor tres características de Oracle V.E.M y levanten la mano tres, dos, uno bueno de lo que vimos de la presentación de Oracle V.E.M la instalación es muy rápida bien es un despliegue muy rápido la administración es gráfica y los despliegues también son muy rápidos pero no se me da cuenta la que nos hace falta como otras es una sí tienen razón muchas gracias entonces por respeto al tiempo el siguiente muchas gracias un placer estar acá con ustedes ahora continuamos con Luis Toscano y su charla de Javascript para Dummies Luis Toscano es desarrollador web backend developer